Hoy vas a aprender en simples pasos a montar una mosquitera doble como un auténtico profesional. Mosquitera doble. Partes que la componen. Instalación. Para empezar vamos a identificar las distintas piezas que componen nuestra mosquitera doble. En primer lugar tenemos los perfiles superiores que contienen las mosquiteras enrollables. Debemos de tener dos unidades exactamente iguales. En segundo lugar vamos a ver las guías laterales que son otras dos unidades idénticas. En tercer lugar la guía doble central. En cuarto lugar los clips que nos ayudan a sujetar el perfil superior. Y por último los terminales de las guías y accesorios. Una vez presentados los elementos empezamos. Instalación. Posicionar el perfil superior para marcar su ubicación. Es interesante marcar tanto el agujero para taladrar como donde termina el perfil para luego poder poner los clips. Haremos esto con los dos perfiles superiores. Colocación de los clips. Este clip hay que orientarlo con la parte más curva al exterior. Ayudándonos de las marcas de referencia que nos hemos puesto posicionaremos el clip y marcaremos para posteriormente colocarlo. Teniendo en cuenta que la parte más curva tiene que ir al exterior fijamos los clips con ayuda de tornillos. No hace falta apretarlos mucho. Colocación del perfil superior. Hacemos los taladros para atornillar los laterales. Colocamos el perfil en posición y lo fijamos en el clip. Para ello encaramos la parte exterior primero y apretamos hasta oír el clip. Sujetándolo colocamos el tornillo del extremo que da a la pared. Repetimos la operación con el otro perfil superior. Colocación del perfil superior. de la guía doble central. Para la colocación de la guía central lo primero que debemos hacer es colocarle los topes inferiores. Para ello debemos encararlos como se ve en el vídeo y apretar hasta oír un clic. Posteriormente lo posicionamos para poder marcar los puntos donde taladraremos. Es importante colocar una guía lateral provisionalmente para poder tomar la distancia a la ventana y trasladarla al perfil central, así quedarán perfectamente alineadas. Una vez en su sitio marcamos y retiramos los perfiles para poder taladrar. Ponemos tacos y los enrasamos con la superficie con ayuda de un martillo. Volvemos a situar el perfil central en su posición alineándolo con los tacos y lo atornillamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Las guías laterales Ahora toca la colocación de las guías laterales. Antes de colocar las guías hay que fijarles los topes inferiores. Para ello alinearemos el perfil con el tope y apretaremos hasta oír un clic. Colocamos provisionalmente las guías para poder marcar los agujeros y las retiraremos para poder taladrar. ¡Gracias! 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 Una vez hechos los taladros colocaremos los tacos y enrasaremos con ayuda de un martillo. Volvemos a colocar las guías y atornillamos. ¡Gracias! 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 Para que las mosquiteras bajan correctamente y ajustar los topes! Para ajustar los topes debemos presionar el perfil inferior con suavidad para que cierre totalmente y giramos el tope para ajustarlo al perfil. y ya se quedó en muro. Ya tenemos nuestra mosquitera doble instalada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!